Ahora les voy a cantar a las niñas por bonitas, a las viejas por viejitas y a mi amor para olvidar ¿Cuántas aves en el plan? ¿Cuántas aves en el cielo? ¿Cuántas tórtolas en vuelo? Pero cuánto gavilán, sopilotes a volar, el sumido, el gavilán La paloma del San Juan que me llega a desplumar, solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual Que me hace tanto maldita sea mi suerte, mi vida, mi vida me la han robado Pero a mí me han dejado mi amor que te quiere y te buscará Dame de despedida, mi vida, mi vida, nomás un beso Ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida, te entrego yo En los versos del cantar hay uno que a mí me gusta En el tonto que se asusa al ver su sombra al caminar Si hay alguno la humedad, si hay alguno que le duela Que en el de eso te consuela, te consuela la verdad Sopilotes a volar, el sumido, el gavilán La paloma del San Juan que me llega a desplumar Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual Que me hace tanto maldita sea mi suerte, mi vida, mi vida me la han robado Pero a mí me han dejado mi amor que te quiere y te buscará Dame de despedida, mi vida, mi vida, mi vida, nomás un beso Ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Un aplauso por favor, un aplauso Y es que acabamos, eso, eso, acabamos de escuchar a Eric García Mejor conocido como La Voz de Puebla y estudiante guapa además Espero que estén pasando una excelente tarde Y estoy con Memo estrenando la ocasión, ¿no es así? Así es Dani, nos encontramos completamente vivo Desde el andador gastronómico del Complejo Cultural Universitario En donde tenemos el honor de presentarles Fuego de Leña Esto somos SU, comenzamos Fuego de Leña Aquí en el Complejo Cultural seguimos disfrutando de septiembre Y Dani, ¿te gusta el cine mexicano? Me encanta, creo que hay muchísimas obras que son reconocidas a nivel internacional Mi amigo, como Amores Perros por ejemplo Sí O El Ángel Exterminador también Cantinflas también por ejemplo Un clásico Yo por ejemplo crecí viendo Cantinflas con mis abuelos Imagínate todavía en blanco y negro Esas son las buenas Entonces la verdad lo disfruté demasiado Y curiosamente vamos a tener un ciclo de cine de puras películas mexicanas Llamado Cine Fiesta Mexicana Más adelante tenemos una entrevista muy especial con el ingeniero Oscar Lara Para que nos dé toda la información Y hablando de cine también les tenemos preparada una cápsula sobre el famoso director Jean-Luc Godard Conocido por ser un genio de la nueva ola francesa Vamos a hablar de él más adelante Sí, además también tenemos como siempre La recomendación de la semana por Wabry Berias Y la jugada de la semana por el maestro internacional de ajedrez Rafael Espinosa Ya vamos a jugar ajedrez así oye Yo ya te puedo ganar así Y no sé si sabían A lo mejor tú sí sabías Memo Pero en el complejo al mes Tenemos conciertos de piano Pero no son cualquier conciertos Porque los músicos son maestros y maestras del INBA Para conocer todos los detalles Vamos a platicar con la licenciada Maribel Ruiz Sobre las nuevas temporadas de piano Junto a Carlita y Mayra Y también Jess y Lalo nos tienen preparada la agenda cultural Para enterrarnos de todo lo que se viene aquí Al complejo cultural universitario ¿Qué te parece Dani? Si continuamos con el programa Y vamos a decirle a nuestro querido público Las noticias de la semana ¡Vamos! Y Memo, el pasado viernes vivimos el estreno de Héroes La nueva cinta del director Ricardo Arnaiz Que es muy popular y muy conocido Por haber dirigido La leyenda de la Nahuala ¿Has visto esa peli? Que si la vi Dani Yo la viví sinceramente Porque cuando era más chico La vi con toda mi familia más de una vez Pero en esos tiempos me daba mucho miedo La verdad Y yo creo que marcó aparte un hito en la animación mexicana Pues el director ahora vuelve con una historia nueva Basada en una exhaustiva investigación Para contarnos una historia un poco diferente De los niños héroes Si quieren saber de qué se trata No se la pierdan Porque la tenemos en pantallas del complejo Hasta el 20 de septiembre Los boletos están en taquillas Claro que sí Definitivamente no me la voy a perder Además también El complejo cultural universitario Fue sede de la segunda reunión preparatoria Hacia la conferencia regional de educación superior 2024 Por parte de la UNESCO En donde diferentes personas De diferentes partes del mundo Vinieron aquí al complejo cultural Para disfrutar de esta hermosa serie Lili si nos estás viendo Saludos Saludos Lili Bailas muy bien la verdad Y no sé cuántas pelis han visto Que utilizan la técnica de la cámara en mano ¿Sabes? O sea eso que se ve como que vibra y así Es muy común en las pelis de terror Y aunque ahora es muy popular Y no es nuevo Porque ya alguien lo hizo en los años 60 Y fue el cineasta Jean-Luc Goddard Al cual le dedicamos todo un ciclo En las salas de cine de arte Hace el 17 de septiembre La entrada es libre Y de hecho otra película con ese estilo de cámara Creo que es la de Birdman de Iñárritu La verdad Muy buena Muy buena película También hablando de cine Continuamos con el ciclo de cine fatal de septiembre Aquí en las salas de cine de arte Del complejo cultural universitario Ya que el fin de semana Los pequeñines y en familia Pudieron disfrutar de las películas de Cars 2 Cars 3 Y esta semana tendremos películas muy especiales Como Sonic 2 y Emojis Para que se vengan a dar una vueltecita ¿Por qué no? Con toda la familia y los pequeñines Claro Si, no la entrada es libre Así es Chequen a la página web ¿Qué te parece Dani? Si continuamos con el programa Y vamos a ver la recomendación de la semana Por Wab Librarías Vamos Vamos Miren Acabo de encontrar una joyita Este es un libro reciente Es una novedad de Alfaguara Escrito por varios personajes O editado por Carlos Aguirre Gerard Martín, Javier Munguía Y Augusto Campos Es un texto innovador Es un texto nuevo Se llama Las Cartas del Boom Las Cartas del Boom Es una recopilación De prácticamente Toda la correspondencia O la mayoría de esta De cuatro principales Escritores latinoamericanos Dos de ellos Ganaron el premio Nobel Y dos de ellos Hubiera sido magnífico Que lo ganaran Pero aunque no lo hayan ganado Como muchos otros que no lo han ganado Y que han sido magníficos Su obra ha trascendido Se trata de Julio Cortázar Carlos Fuentes Gabriel García Márquez Y Mario Vargas Llosa Es la correspondencia Que tenían ellos A través de los años Se conocieron en distintos momentos Y se carteaban Una práctica Entre los Entre los escritores De esos años Del siglo Reciente Del siglo Veinte Una práctica Entre ellos Era que se mandaban cartas Se mandaban correspondencias Recuerden ustedes también No existía el internet No había forma De tener comunicaciones inmediatas Como las que hoy tenemos En nuestro celular De tal manera Que ellos tenían Que escribir Sus propias cartas Y mandarlas ¿No? Mandarlas por el correo El correo físico Y tardaban en llegar Al país En el que cada uno estaba Entonces este texto Que acabamos de encontrar Como una joya Pues parece atractivo Para poder conocer Estos pequeños detalles De la configuración De las amistades La forma en como ellos Se comunicaban O interactuaban A través de sus De sus De sus cartas Donde se Se comentaban Entre sí Pues Sus propios textos O sus puntos de vista En relación A algunos de ellos O algunos de sus personajes O la interpretación Contextual De todo aquello Que iban construyendo En sus obras Según el momento En el que En el que Se estaban En el que se estaban Carteando Y lo que estaban escribiendo Pues conocer Lo que se decían Entre ellos Entre estos Personajes De la literatura Latinoamericana Pues resulta Pues interesante Resulta sobre todo Para quienes Nos gusta Conocer un poco más Sobre la obra De ellos Pues nos gusta Resulta ser Una obra Que nos puede guiar Incluso Sobre lo que se pensaba En la época Buena parte también De la obra Está relacionada Con estas reflexiones Que todo personaje De la vida De la vida Intelectual De América Latina Tiene o tuvo O han tenido Que es La reflexión Política Y entonces Aquí está presente También algunas De las anotaciones Y puntos de vista En relación Con la política En aquel momento En América Latina Y en el mundo Entonces resulta interesante Leer lo que se decían Entre ellos En sus cartas Es una joyita Para recomendar Muchas gracias Y Memo Llegó la hora De hablar De México Sinfónico ¿Cómo te la pasaste anoche? Yo me la pasé Increíble Dani La verdad La gente Desde que estaba En la fila Tenía muy muy buen ambiente Y nos esperaban Todas las sorpresas Que les esperaban Adentro del auditorio Ya sé Y es que literal Te la pasas bien Desde antes Que inicia el espectáculo ¿No? Porque en el lobby Tuvimos una cámara 360 Tuvimos matracas Así es Las loterías ¿Te acuerdas? Sí también las loterías Además no olviden Que también Si nos ven por ahí Se pueden tomar la foto Porque es completamente gratis Así es Así es Y más de 2000 personas Nos acompañaron Para disfrutar De ese espectáculo Y Memo Yo quisiera preguntarte ¿Cuál fue tu parte favorita? A nivel musical Primero musicalmente hablando Desde el comienzo Me fascinó La orquesta sinfónica De la UAB Interpretando El danzón número 2 De Arturo Márquez Yo la verdad Soy muy fan del danzón Y más de ese Entonces Se me puso la piel chinita Desde que empezó el espectáculo Ya sé A mí sabes que me gustó mucho Cielito lindo Sí Como esa fusión Entre la orquesta Y el coro Y aparte la adaptación Que le hicieron Como de algo clásico Algo más rítmico Es bastante increíble Además también Todas las compañías Del complejo cultural universitario Se lucieron Porque el escenario Se veía súper lleno Con tanto vestuario Tan hermoso Y con tan buenas interpretaciones Por cada uno de ellos Sí Creo que fue en el Guapango De Moncayo ¿No? En ese número Exactamente Estuvo increíble Pero ¿Qué tal la presencia De los mariachis? Uy Los mariachis estuvieron increíbles No sé si lo sabían Pero al menos yo no Pero aparte de ser Muy buenos bailarines Muy buenos tiktokers También son músicos Entonces estaban acompañando A los demás con los violines Y aparte de dar un buen show Cantando y bailando Porque el repertorio Incluyó obras de Juan Gabriel De Vicente Fernández Pedrito Fernández De Pedrito Fernández Los Ángeles Azules O sea definitivamente Las personas se la pasaron cantando Algunos ya querían hasta bailar Sí Y literal se el panoían de pie Sí Literal Estuvo muy buenísimo Muy muy bueno Así es porque tenemos una cápsula Preparada por ustedes Para que vean cómo estuvo El ambiente en el auditorio Del complejo cultural universitario Negrita de mis pesares Ojos en papel volando Negrita de mis pesares Ojos en papel volando A todos diles que sí Pero no les digas cuardo Así me dijiste a mí Por eso vivo penando No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal No se te hace tan complicado Yo creo que ya tenemos suficiente Pues un buen equipo Sobre todo necesitas tener un buen equipo Equipo para trabajarlo Que nos apoyen las autoridades que siempre lo hacen Y yo creo que pues ya lo demás Postruye por sí sola Se notó muchísimo ayer Yo me emocioné muchísimo con todo Y ahora platícanos un poco Sobre las temporadas de piano y de guitarra ¿Cuánto tiempo llevas gestionando Estas temporadas? Bueno, las temporadas de pianos Tienen cerca de 14 años Yo las estoy gestionando Calculo como unos 12 años Pero si ya llevan 14 años Es decir, cada temporada Más bien consta de medio año Entonces, ahorita vamos por la 25ª temporada de piano Imagínense cuánto tiempo ya llevamos Haciendo estas temporadas de piano Que son en coordinación con el INVAL Entonces, es para nosotros Como universidad Tener esta gestión con ellos Porque, pues como lo comentaban Nuestros compañeros Los pianistas que vienen Pues son de una trayectoria Impresionante No es Digo, tampoco existe Cualquier pianista No, todos los pianistas Tienen, pues obvio Pues mucho talento Profesionalismo Completidad en lo que hacen Exactamente Pero bueno, los concertistas Que vienen del INVAL Pues son concertistas Que son elegidos Porque hacen muchísimos exámenes Para poder pertenecer A los concertistas De Bellas Artes ¿Y cómo nacieron estos proyectos En conjunto con el CSU? Bueno, fueron propuestas De recién que se inauguró El complejo Hicieron muchísimas propuestas Y yo creo que las propuestas Sí están bien Pero lo bonito siempre es Darle esta continuidad Claro Sí, porque son lo que Le da la permanencia A nuestros conciertos Yo recuerdo que había Muchísimos proyectos Pero si tú no le das La continuidad Entonces pues se van perdiendo Este tipo de proyectos Y bueno, este proyecto Lo hemos mantenido Nos ha costado tal vez un poco La formación de públicos A principios Pero ahorita Yo te podría decir Que con mucha facilidad Los conciertos de piano Están totalmente llenos Sí, ya te reconoce Ya reconocen los carteles Quiénes van a venir Cuándo se van a hacer Ya la gente sabe Sí, hasta los buscan ¿No? Así de cuándo es el próximo ¿Cuándo es el próximo? Y a ver ¿Cómo surgió la idea De traer este talento Del Instituto Nacional De Bellas Artes Y Literatura Del INVAL Que habías mencionado Al complejo? Bueno, mira Directamente yo no hice Esa gestión Porque insisto Yo tengo como 12 años Con los conciertos de piano Pero sí recuerdo Que había una chica Que es la que hizo La propuesta Tenía el contacto Directamente con el INVAL Antes era INVAL Ahora ya es INVAL Entonces se hizo la gestión Y cuando esta persona se fue Me comentó Si quería yo seguirlos llevando Dije, bueno Yo los llevo A mí me interesa Y empecé a tener el contacto Igual con el INVAL Que hasta ahorita Tenemos afortunadamente Esta gestión Con el Instituto Nacional De Bellas Artes Y Literatura ¿Y cómo te sientes tú Justo de trabajar Con un instituto De tanto renombre En el país? ¿Cómo es gestionar eso? ¿Y cómo te sientes tú Con esta gestión? Pues formidable Digo, es algo Para nuestra universidad Para el complejo cultural En especial No puedo mencionar A lo mejor otras instancias Pero de verdad Somos muy afortunados En tener este Pues este contacto Con ellos Porque no les hemos fallado O sea, todo Creo Porque no cualquier concertista Va a cualquier lugar Tenemos Más bien ellos piden Una serie de requisitos Que el complejo cultural Sí los reúne ¿Tuvo que cumplir? Sí, exactamente Sobre todo el piano Tenemos un piano Que es en verdad Es único en Puebla Hay muchos pianos Yamaha Que son de cola Pero el que tenemos En el complejo Es único Es un CF3 Yamaha Entonces Los concertistas Cada vez que vienen aquí Pues dicen Bueno, es que tu piano Es excelente Así es que Un buen pianista Un buen espacio Un buen lugar Gratuito para el público Pues qué te puedo decir Todo, todo, todo lo tiene No sé Incluso creo que me tocó Una ocasión No recuerdo qué pianista era Pero sin partituras Y yo así de guau Sin partituras Guau Y a ver Ahora cuéntanos Así de rápido ¿Cuál ha sido La respuesta del público Ante estos músicos Que se han presentado? Bueno, maravillosa La gente como dices Ya espera el siguiente concierto Para estar aquí Y digo Voy a aprovechar Incluso para comentarles Durante años Hemos mantenido Los conciertos de piano Siempre son El último viernes De cada mes El último viernes No puedo dar fechas exactas Porque bueno Van cambiando El mes de septiembre Pues sí Porque nos toca Viernes 29 de septiembre Entonces los vamos a esperar Ahora lo que nosotros Venimos haciendo Es que al año Por lo menos Guardamos dos fechas Que son para Los pianistas de Puebla Hay que darles también Un poquito de apoyo Aquí a nuestros Pianistas poblanos Viene el maestro Hablan Morales Que todo el mundo También lo conoce Y que además es Es director Bueno Él da clases Perdón Aquí en la Facultad de Artes Bueno y quiero que sepan Que María es una gran Gestora cultural Y también ha estado Gestionando la primera Temporada de guitarra Y cuéntanos Cómo fue el primer concierto Bueno fue maravilloso Esto es en coordinación Con el maestro Manuel Espinas Que es un gran 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 guitarrista También de la Facultad de Artes Él hizo la propuesta Porque le interesó Tener algo Como lo que teníamos De piano Y bueno Vamos a empezar con él Así es que llevamos el primero Y ahorita vamos El 19 de septiembre Vamos a hacer El segundo concierto De nuestra primera Temporada de guitarra Viene el maestro Ricardo Barceló Que es de Uruguay Así es que también No es No se lo pierdan Son grandes concertistas Los que estamos trayendo Aquí a la Sala Sinfónica Del Complejo Cultural Universitario Y de manera gratuita Así que no se lo pierdan Por favor La verdad es que sí Y bueno Lamentablemente Hemos llegado al final De esta increíble Entrevista Pero te agradecemos Muchísimo Maribel Por traernos Esta increíble información Y esperamos verte pronto Con nuevos proyectos Claro que sí Estaría padrísimo Muchas gracias Gracias Maribel Y bueno Ya saben que pueden encontrar Estos eventos y más En nuestras redes sociales Maribel ¿Nos recuerdas cuál es? Arroba CSU O en la página web www.complejocultural.wab.mx Y ahora vamos A una cápsula de cine L'amour est à réinventer La vraie vie de ayer Marianne Renoir C'est un roman d'amour Tendre et cruel Reel et surreel Terrifiant et marrant El cine es verdad 24 veces por segundo Fue una de las frases célebres De Jean-Luc Godard El icónico cineasta Franco Suizo Fue uno de los miembros Más influyentes De la nueva ola francesa Característico por su acidez crítica Y por la estética De sus imágenes Inició su carrera Como crítico de cine Para después aventurarse A dirigir cortometrajes Videoensayos Y largometrajes Él inició rompiendo Las reglas del cine Hasta el momento Rodaba con cámara en mano Saltaba de planos Y contaba historias Al estilo de un documental A pesar de que nunca ganó Un premio En el festival de canes Ganó el oso de plata En el festival de Berlín Y con el tiempo Se ha consolidado Como una leyenda Con cintas como Sin aliento Pierrot el loco O el desprecio Jean-Luc Godard Pasó a la historia Como uno de los pioneros En la innovación cinematográfica Il était respecté Dans le monde entier La nouvelle vague C'était lui Jean-Luc Godard Monsieur et Madame Nou Ont eu une fille Ils l'ont appelée Marion Marion Nou Oui mon amour Marion Nou Lalo ¿Sabías que el edificio carolino sirvió de set para una de las últimas publicaciones? La verdad no sabía Pero cuéntame cómo pasó esto Y por qué eligieron el edificio carolino Más representativo en la historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla La trama está de más mencionarla Es la historia de un grupo de estudiantes de la escuela militar Ambientada en México del siglo XIX Durante la invasión francesa La película fue filmada en instalaciones de la web Como el edificio carolino Y la preparatoria Emiliano Zapata Mientras que la música estuvo a cargo de Karim Bojalil Y la Orquesta Sinfónica de Puebla Héroes llega a las salas de cine de arte del 8 al 20 de septiembre Y continuando con nuestro ciclo de cine retrospectiva de Jean-Luc Godard Con una película Una dama es una dama Este 15 de septiembre a las 17 y 19 horas En donde podemos ver la historia de una stripper anhelando tener un bebé Pero su novio se niega a tenerlo juntos Y comienza la búsqueda para encontrar un donante Y poder cumplir su sueño Paul es un joven idealista que acaba de terminar el servicio militar Conoce a Madeleine Una joven y atractiva cantante Que aspira con tener fama Ambos salen juntos Y aunque terminan en la cama No terminan solos Terminan con Elizabeth y Catherine Todo esto en masculino y femenino El 16 de septiembre a las 19 y 17 horas Y para terminar retrospectiva de Jean-Luc Godard Se proyectará Banda La historia de tres jóvenes que se conocen en una clase de inglés Y juntos descubren que comparten el gusto por la literatura criminal Así que no se la pueden perder este 17 de septiembre a las 15 y 17 horas En las salas de cine de arte CCUAP Con entrada completamente libre Inicia el ciclo de cine Siguen respirando con la película La leyenda del caballero verde En donde el obstinado sobrino del rey Arturo Se embarca en una temeraria misión Para enfrentar a el caballero verde Un misterioso gigante que aparece un día en Camelot Aunque pone en riesgo su cabeza Emprende una aventura épica Para demostrar su valía ante su familia y la corte Déjame contarte Jess Que este ciclo de cine surge de la inquietud De la vigencia de las obras filmicas Ya que es un factor relevante durante su vida en los circuitos de exhibición Y existen unas obras que por la falta de distribución Permanecen en las sombras Y el concepto siguen respirando Obedece a la fuerza narrativa de cada film que se niega al olvido Y ahora toca el turno de Cordero de Dios Este 20 de septiembre a las 17 y 19 horas Una película ambientada en la segunda guerra mundial Que narra una historia real y muy cruda Mejor los invito a verla para que no se queden con ninguna duda Y se quedarán asombradas de esta narrativa tan estremecedora Y lo mejor de este ciclo es que es de entrada libre Excelente Y en mi ciclo de cine favorito Crea y Recrea Nos transportamos a Textopoli Donde todos los emojis favoritos de la gente cobran vida Mientras esperan ser seleccionados por el usuario del teléfono Todos los personajes tienen una sola expresión facial A excepción de Gen Un emoji que nació sin filtro y se llena de múltiples expresiones El 15 de septiembre a las 15 horas Se proyectará este 16 de septiembre a las 15 horas Pil, Princesa Cero Fresa Que es una pequeña huérfana que vive en la calle En donde sobrevive robando comida del castillo de un siniestro rey Que ha usurpado su propio trono Y una película que me encantó ver con mi hermano Sonic 2 Después de establecerse en Greenfield Sonic muere por demostrar que tiene manera de ser un auténtico héroe El 17 de septiembre a las 15 horas Y en conmemoración del mes patrio Ya que andábamos con todo el festejo y echando la casa por la ventana Llega el ciclo de cine Fiesta Mexicana Con la proyección este 19 de septiembre a las 16.30 y 19.15 horas Con la cinta Amores Perros Un clásico del cine mexicano de los 2000 En donde Alejandro González Iñárritu debutó como director Y recuerden que este ciclo de cine es completamente entrada libre Así que no se lo pueden perder Nos vemos la siguiente semana por TVWAP Y nos seguimos por arroba csuwap Nos vemos en el complejo Seguimos con más, no se muevan Muchas gracias Jess y Lalo por darnos la agenda cultural de la semana Ahora regresamos con ustedes porque nos tienen una entrevista muy especial Con el ingeniero Oscar Lara acerca del cine Fiesta Mexicana Muchas gracias Memo Lorenzana Y hoy les hablaremos de un ciclo de cine muy temático Y acorde al mes patrio titulado Fiestas Mexicanas Pero antes de continuar Jess, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te la pasaste ayer en el gran concierto de México Sinfónico? Junto al gran mariachi Gamma 1000 Eduardo, yo sigo muy emocionada porque fue un espectáculo sin igual Sin lugar a dudas, el mariachi Gamma 1000 vale cada centavo que se invierte en su espectáculo Por supuesto Pero aún más feliz porque ha iniciado el mes patrio Y con este lo celebramos en salas de cine con un ciclo de cine Que aquí está justamente Oscar Lara, el encargado del cine para hablarnos más de él ¿Cómo te encuentras Oscar? Muy bien, siempre contento de venir con ustedes Oscar, nosotros somos super fans del cine mexicano Cuéntanos cómo fue la selección para armar este ciclo Bueno, la idea realmente era mostrar películas Vamos a llamarle importantes dentro del cine Realmente dentro del cine mexicano en la época de oro del 60 y la época de oro de los 70 O sea, los 50, 60 y 70 que es el cine político Era muy difícil encontrar y encontrar realmente un equilibrio entre buscar todas las películas Porque realmente son demasiadas Entonces fue todo realmente en este caso a mi gusto Es decir, las que teníamos de mejor calidad, de mejor sonido Y sobre todo que tuvieran una representación totalmente mexicana De todos nuestros pensamientos y nuestras formas de ser Entonces hay comedia, hay películas políticas Hay películas que van más como de Luis Buñuel que es más esta película surrealista Bueno, realmente somos un mosaico de narrativas cinematográficas muy importante en el mundo Sí, por supuesto, como dar a conocer esta parte envolvente de lo que es ser México, ser mexicano Y pude ver justo en la cartelera que hay películas de la época de oro del cine mexicano, Oscar ¿Qué tan importante es tener películas y exponerlas a las nuevas generaciones? Bueno, el cine mexicano de oro es de lo más bello que hay Estamos hablando del momento donde realmente la estrella del cine era lejana al público Era una aspiración llegarla a ver, tocar, mirar, verla pasar En el cine mexicano de la época de oro las estrellas eran realmente, eran bellezas O sea, hombres muy apuestos, varoniles, unas mujeres totalmente hermosas Con carácter bien plantado Bueno, o sea, además teníamos directores fuertes, ¿no? Tocaban temas interesantes Sobre todo, si se han dado cuenta, tenemos a Guillermo Figueroa Como uno de los mejores fotógrafos dentro del cine de oro O sea, estamos hablando que Figueroa es el referente a Emanuel Ubesky En este caso, el nuevo cine mexicano Que de alguna manera estamos representando también en esta selección de películas En nuestra fiesta mexicana cinematográfica Oye, y yo muero por ver por fin un clásico del cine mexicano en la gran pantalla Porque a mí eso no me ha tocado jamás Mi favorita es, ahí es el detalle de Cantinflas ¿Podemos saber cuál es tu favorita del ciclo? En la misma que tú O sea, realmente esa es la... Bueno, me gusta la comedia de Cantinflas Me gustan estos enredos de palabras Claro Estos enredos entre si voy a matar al perro Y la otra pensaba que iba a matar al amante Y esta parte de su noviazgo con la sirvienta O sea, realmente es una delicia Es pasarse un momento agradable con la familia Y terminar de ver la película siempre contento, feliz, positivo Que aparte le da un trasfondo cultural a nuestra cultura Justamente muy importante, un personaje icónico Bueno, es que realmente Cantinflas representa En este caso era así como el personaje Es feo lo que voy a decir en este sentido Del peladito mexicano Realmente eso del peladito mexicano es feíto Pero realmente que si lo queramos poner de manera contemporánea Es el típico mexicano dicharachero Que le gusta platicar, que le gusta sonreír Que le gusta hablar del tema Hacer juego de palabras Bueno, eso es el clásico mexicano Que cuando va a una fiesta o una reunión Siempre hay alguien de ahí de la reunión Que es el alma de la fiesta Siempre está platicando, jugando con las palabras Hace metáforas con una cosa u otra Eso es lo lindo de nuestra cultura mexicana Sí, y justo hablando de estas grandes culturas mexicanas Hay un clásico del cine contemporáneo Titulado Amores Perros Así es En el cine mexicano, ¿qué es lo que ha marcado esta película? Bueno, en el cine mexicano Amores Perros De Alejandro Iñárritu Realmente representó Esa película lo catapultó a Hollywood De ahí tenemos la película Birman También tenemos la película Venegado, Venacido Bueno, y de ahí salieron una triada de directores súper importantes El Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro Y en ese momento el mundo se dio cuenta De cómo nosotros vemos el mundo Es decir, la narrativa que nosotros tenemos en esta vida El día a día El cómo vemos, el cómo explicamos El cómo contamos nuestras historias El público, Estados Unidos y todo el mundo Se empezó a dar cuenta que nosotros teníamos voz y voto En cómo se debe de hacer cine Entonces salimos al mundo Y todo el mundo nos empezó a ver Por esos tres magníficos directores contemporáneos Sí, claro, fue una puerta, ¿no? Fue un inicio del exterior De que voltearan a vernos Voltearan a darse cuenta Qué es ser mexicano Qué es ser parte de la cultura mexicana Es más, hasta Guillermo del Toro Cuando le preguntan por qué hizo esta película La forma del agua Sí, increíble Le preguntaron y por qué pudo hacer esa película Y le dijo realmente porque somos mexicanos Porque realmente ser mexicano Hay una parte de... Hay un libro que ahorita no recuerdo bien Les ofrezco una disculpa Ser mexicano es ser barroco Es decir, es una mezcla Sí, completamente Compleja Que vemos el mundo De una forma totalmente diferente Muy creativa sobre todo Sí, la mayoría de los mexicanos Somos de colores Y si además vemos las películas Que nosotros cotidianamente salen a la cartelera Nos caracterizamos siempre Porque la imagen, los fotógrafos La mayoría es excelente O sea, tenemos una visión estética Muy particular Entonces eso le gusta al público internacional Digamos, es un cine a la mexicana De mexicanos para mexicanos Así es Y justamente a la par de este ciclo de cine Tenemos un contraste muy interesante Porque hay un ciclo dedicado a un director francés ¿Qué nos puedes contar sobre este ciclo? Bueno, estamos hablando de Yalun Godard Uno de los representantes muy importantes De la nueva ola francesa Murió hace un año El 13 de septiembre de 2022 Una lamentable pérdida Claro Normalmente es uno de los directores que yo sigo mucho Porque son de los directores que a sus 90 años Todavía a sus 89 años estaba haciendo películas Entonces además era visionario, vanguardista Su pérdida realmente para mí, para muchos Fue total, o sea, lamentable Entonces me quedé con la espina de hacer esta retrospectiva Y buscamos a la Alianza Francesa Que nos hizo el favor de prestarnos sus originales Y son las películas que ahora al público se lo estamos ofreciendo Dania había hablado acerca de que Eran de los primeros directores que sacaban la cámara a la calle Y es verdad Antes las películas eran totalmente de estudio Y Godard Y bueno, estos Truffaut Sacaron estas películas Esta cámara a la calle Y se empezó a hacer este cine como Mar real De personajes que me puedo encontrar en la calle Y bueno, pues es una delicia Vengan a ver esas películas Están invitados Sí, creo que lo más importante aquí es Las alianzas y las conexiones O las puertas que se abren Para poder colaborar con otras entes Fuera del complejo cultural Y poder compartir todos estos filmes Que están históricamente Pero no nos podemos ir Sin que antes invites a todo nuestro público A que vean este ciclo de cine mexicano Y no solamente el ciclo de cine mexicano Sino toda la cartelera que cuenta las salas de cine de arte Así es, los invito a que entren a la página www.complejocultural.vap.mx O a través de Facebook Pueden entrar y escriban la palabra Salas de cine de arte Y ahí nos van a encontrar Toda nuestra cartelera a disposición Les recuerdo La entrada de alimentos es libre El cine que exhibimos Es con toda la calidad Como si fuera un cine comercial Y una pregunta ¿Vamos a tener palomitas patrias? Así es, siempre, cada año Tenemos palomitas especiales Para ese día Los invitamos también Solicítenlo a las personas Que amablemente nos ayudan A la venta de las palomitas Y bueno, los espero Siempre estamos para servirlos 24-7 Les atendemos Siempre estamos con ganas De que nos vengan a visitar Oscar, muchas gracias por estar en esta ocasión con nosotros Este es siempre tu espacio Gracias Y no nos despedimos de ustedes Porque continuamos con la jugada de la semana Hola, ¿qué tal? Hola a todos Soy el maestro internacional de ajedrez Rafael Espinosa Desde el parque de ajedrez de la UAP Del complejo cultural universitario Una vez más Para que resolvamos algunos ejercicios de mate En dos jugadas En esta ocasión Le vamos a dar mate al rey blanco Que tiene muchos problemas Porque se encuentra Cortado por la torre negra En el centro del tablero Frente a los peones y al rey negro No hay casillas Ni en E3 Ni en D3 Ni en C3 Disponibles para ese rey Y los peones C4 y E4 Nos obstruyen cualquier posibilidad de movimiento Intentemos dar jaque mate Algunas jugadas que podemos intentar Como por ejemplo D5 No nos ayudan de nada Pues simplemente podemos ignorar Cualquier amenaza E incluso jugar Intentando ganar con los peones avanzados contra el rey Vean un poco la posición Y tratan de resolverlo Muy bien Su solución fue E5 Jaque El rey blanco No puede retroceder A la tercera fila Porque la torre se le impide Los peones de E4 y C4 Funcionan como estorbos El rey solamente puede jugar a D5 Y torre D3 Es jaque mate Recuerden que los reyes Nunca se pueden juntar Los reyes no pueden estar juntos Siempre tiene que haber Una casilla de diferencia entre ambos Por lo tanto El rey blanco no puede acceder A la casilla C6 El peón de E5 Está defendido por el peón de E6 Y la casilla de E6 Tanto por el rey Como por el peón de E7 Nos vemos pronto con otro ejercicio Hasta luego Muchas gracias al maestro Rafael Espinosa Por esta increíble jugada Volvemos al estudio Vemos de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiero cantar mi alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes El amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Venga Para todos los mexicanos y mexicanas En esta bonita tarde Con mucho amor Y mucho cariño Ven en estas palmas Allá en casita Claro que sí Y como dice Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiero cantar mi alegría A mi tierra mexicana ¡Cómo! ¡México lindo! Y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy ¿Cómo? Dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Por acompañarnos Ahora nos quedamos Con una pieza más De Erick García Nosotros somos ¡CCU! ¡Vivo México! ¡Querido! ¡Que viva! ¡Que diga! ¡Claro que sí! Yo me despido de ustedes Con mucho querido Y con mucho amor Mi nombre es Erick García La voz de Puebla ¡Claro que sí! Y esto dice más o no así ¡Venga! Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¿Cómo? Llorar y llorar ¡Fuerde! Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Todo ese Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Échale, compadre! Con mucho amor Para todos los mexicanos y mexicanas Allí en casita ¡Dice! Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar ¡Cómo! Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Muchas gracias Muchas gracias Gracias, 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 gracias